Hoy, comienza una nueva historia en esta misma tierra donde nacimos, donde trabajamos, donde viven nuestros hijos, en este país que habitamos 17 millones de personas con distinto color en la piel, pero con el mismo objetivo, con los mismos sueños de bienestar y progreso para nuestras familias. Hoy y ahora es el momento de decir que nada nos rompa nunca más, que esta es una tierra de paz y solo si estamos unidos podremos lograrlo todo y que nada nos separe nuevamente y que nada nos detenga en el camino y que nadie nos diga que no podemos porque nos tenemos el uno al otro y si estamos juntos entonces, entonces somos invencibles. ¡Gracias!